... Así abre el asaltante los depósitos de la bodega Zepa 21. Se derraman 60.000 litros de vino de alta gama. La Guardia Civil investiga los hechos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ni las medidas de Europa ni las de España convencen a los agricultores. Hoy vamos a escuchar algún ejemplo concreto de ello y también vamos a escuchar a UCCL. Más de 200 tractores y 1.000 personas van a salir desde distintos puntos de Castilla y León para participar en la convocatoria de movilización que hay el próximo miércoles en Madrid. Consideramos que son unas medidas totalmente cosméticas y que no resuelven de ninguna manera los problemas del sector. Nunca en un campo se ha movilizado tanto, tan general y tan contundente. Y desde luego, ese beneplácito que dan algunas organizaciones agrarias a esos avances que ha habido en esas reuniones, desde luego nosotros no estamos en absoluto. Los usuarios del Centro de Mayores Arca Real de Valladolid piden así una solución para los problemas de espacio que sufren en las instalaciones. Desde el ayuntamiento buscan soluciones pero descartan ampliaciones o nuevas construcciones. Visto para sentencia el juicio contra un policía nacional acusado de agredir a un ciudadano en la comisaría de Parquesol. Ha reconocido que se excedió y ha pedido disculpas. El fin de semana deportivo nos deja de todo un poco, Eduardo. ¿Qué tal, Mimí? Buenas tardes. Pues sí, desde, por ejemplo, la primera derrota del balonmano Aula a luego el empate en Gijón del Real Valladolid. El Sporting fue peor que el Real Valladolid. Se adelantó el conjunto de Pesolano pero luego acabó empatando el cuadro local. Un fin de semana que nos deja también el buen papel de los chicos de David Pesanero pero finalmente la derrota del Atlético Valladolid ante el balonmano Vidasoa. Y un fin de semana al que hemos celebrado como no podía ser de otra manera la victoria del Real Valladolid de Baloncesto ante Grupo Cantabria. Hablaremos de todo ello en el tiempo de deporte. También repasaremos lo más interesante del empate en Luanco de el Real Valladolid Promesas. Empate a cero y con un penalti parado por el portero del Promesas. Luego hablamos. En unos minutos te escuchamos. También la previsión meteorológica son los últimos días de esta primavera adelantada, Beatriz. Sí, efectivamente, Noimi, porque esta semana que acabamos de estrenar, podríamos decir, está dividida en dos. Hasta el miércoles, situación tranquila, estable, aunque mañana van a descender mucho las temperaturas mínimas y a partir del jueves llega el pleno invierno. Se desploman las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas y además llegarán también las precipitaciones. Todo ello a partir del jueves. La Guardia Civil investiga el asalto a una bodega de Rivera del Duero. Los responsables de la bodega CEPA 21, ubicada en Castrillo de Duero, han denunciado que una persona encapuchada accedió la madrugada del pasado domingo a la sala de depósitos y abrió tres de ellos, lo que provocó que se derramara y perdieran 60.000 litros de vino de alta gama. Esta es la imagen que captaron las cámaras de seguridad de la bodega. Cifran el valor de las pérdidas en dos millones de euros. Un niño de 12 años ha sido atropellado esta mañana en Puente Jardín, en la capital. El 112 ha recibido el aviso a las 8 menos 20 de la mañana. El alertante avisaba de que un menor había recibido un golpe por parte de un turismo en el paseo del Jardín Botánico. Estaba consciente y ha sido trasladado al hospital clínico. Y una colisión ha provocado retenciones esta mañana en la VA-30. Un camión y un turismo han chocado en el kilómetro 18. A las 10 se ha solicitado asistencia para una persona que estaba consciente. Visto para sentencia el juicio contra un policía nacional por detener a una persona y golpearlo. Los hechos ocurrieron en mayo de 2022, cuando un varón se presentó en la comisaría de Parquesol y accedió a la primera planta de la misma. El policía ha reconocido los hechos y ha señalado que estaba desbordado. Ha mostrado su arrepentimiento y ya ha entregado un cheque para resarcir los daños. La sesión ha servido para corroborar algo que ya estaba grabado por las cámaras de seguridad de la propia comisaría y que hoy el acusado ha reconocido pidiendo perdón por los hechos. Le golpea con la mano por dos veces y en el suelo le da una patada. Sí, de lo cual estoy totalmente arrepentido. ¿En qué momento pasa eso? Sí, 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 sí. Eso pasa dentro del hall. Lo reconozco. Estaba completamente desbordado. De lo cual me arrepiento enormemente. Todo ocurrió en mayo de 2022, cuando la víctima se presentó en la comisaría de Parquesol preguntando por un funcionario. En un momento dado, el acusado, y única persona que estaba destinada a controlar los accesos, salió a la vía pública para pedir a otra persona que retirase un vehículo de una zona reservada. Es cuando la víctima aprovecha para acceder a la planta superior de la comisaría. El policía recuerda que en esas fechas España estaba en un nivel de alerta 4 por terrorismo y que en esta serie hay material muy sensible, pues entre otros están los TEDAX. Que junto con otros compañeros buscó a esta persona y que al localizarla le propinó un golpe. Y él, el policía, ya en su defensa y en el hall, le dio un puñetazo y una patada. Lo detuvo y fue conducido a delicias, donde estuvo unas horas. El agente se sienta en el banquillo acusado de dos delitos. Uno contra la integridad moral y otro de detención ilegal. Y ha entregado un cheque por un importe de 9.000 euros para resarcir a la víctima de los daños causados. El ministro de Agricultura se ha reunido con algunas organizaciones agrarias. Los resultados de este encuentro no son satisfactorios para UCCL. Reclaman que se lleven a cabo medidas para solucionar los problemas del sector y que se tengan en cuenta las reivindicaciones del resto de organizaciones. Creen que hay medidas que son competencia de España y que no se llevan a cabo. Las medidas del ministro no convencen a UCCL. Son unas medidas totalmente cosméticas y que no resuelven de ninguna manera los problemas del sector. Entre las propuestas de Planas está crear una agencia de información. Lejos de reforzar la ICA, que ya es una agencia que está creada, que está funcionando y que funciona relativamente bien, aunque la faltan muchos medios, en vez de reforzar esa se va a crear otro chiringuito que no entendemos. El gobierno de España debería haber publicado los costes de producción a fecha de 31 de diciembre. Las intenciones del ministro son totalmente nulas en alcanzar realmente ese equilibrio en la cadena de valor y garantizar que los agricultores y ganaderos tengamos garantizado el coste de producción. Critican también que desde el Ejecutivo echen balones fuera. El control de productos de otros países se puede hacer. Ahora mismo se pueden aplicar cláusulas espejo. Aquí el ministro muy hábilmente quiere llevar el foco de atención a Bruselas, pero no es verdad. Sí hay otras medidas que son competencia de Bruselas y que van a solicitar. Esto es una carta a los Reyes Magos a ver si le hacen caso. Aseguran que la situación es límite y de ahí la respuesta de los agricultores. Por eso la manifestación prevista para el 21 de febrero en Madrid continúa. Saldremos mañana de los puntos más lejanos y confluiremos en Madrid, desde Castilla y León, dos columnas. Una por Burgos y otra por Segovia. Y ese día también fletaremos más de 20 autobuses. Esperan al menos que el gobierno les escuche. Una de las reivindicaciones que oímos durante las tractoradas y sobre la que la Comisión Europea ha actuado es la de la obligatoriedad de mantener un porcentaje de las tierras en barbecho para recibir las ayudas de la PAC. Europa ha suspendido para este año este requisito, pero a los agricultores les parece una medida insuficiente y tardía. Ellos lo tienen claro. Es una medida que es más publicitaria, a mi entender, que real. Totalmente insuficiente y totalmente desplanificado, como venimos diciendo desde hace años. Porque para los agricultores la medida llega tarde en el calendario. Las planificaciones se hacen en el mes de septiembre-octubre, que es cuando los agricultores y los ganaderos planificamos nuestras siembras y no en el mes de febrero. Que ahora Europa no les obligue a dejar un 4% de sus tierras en barbecho y les permita cultivar puede ser positivo, pero al leer la letra pequeña de la norma las cosas cambian. Tenemos que sembrar cultivos mejorantes y sin poder aplicar productos fitosanitarios, por lo cual se reduce muchísimo. Podrían sembrar unas lentejas, unas lentejas sin insecticidad es absurdo, no vas a coger ninguna. Te dejan sembrar pero te quitan las armas con las que sembrar. Por eso creen que muchos mantendrán el barbecho. Lo que le voy a hacer es sembrar esa parcela de barbecho de un cultivo para no coger nada. Esta medida urgente tomada por la Comisión Europea solo afecta el 2024, por eso piden que se conozcan cuanto antes las normas de cara al año que viene. Veremos a ver en qué quedan las modificaciones de la próxima PAC porque si no para el próximo 25 seguiríamos con el 4%. Legisla gente que está muy lejos del terreno, legisla gente en un despacho. Esta parece que no será la última medida europea ya que Ursula von der Leyen ha asegurado que pronto plantearía nuevas propuestas para aliviar la presión de los agricultores. Los usuarios del centro de mayores de Arca Real reivindican aumentar el espacio de estas instalaciones. Llevan más de año y medio sin un director al mando y en un espacio reducido y por eso los usuarios se han concentrado hoy a las puertas del edificio reclamando mejoras. Los usuarios del centro de mayores de Arca Real piden que se les escuche. Somos muchos jubilados y de momento queremos vivir, vivir y pasárnoslo bien. Comparten espacio con el centro de día y las actividades se desarrollan con unos horarios que se ven alterados por las entradas y salidas de los usuarios. Salimos corriendo. Después de relajarnos se nos acaba el relax en minuto y medio porque a las once empieza otra. Piden mudarse al antiguo edificio que ocupaba Mercadona. Este está vacío y lo hicieron con esa idea de cuando lo dejara Mercadona, dejarlo para los jubilados, a ver si no lo pueden adjudicar. Al marcharse Mercadona hablamos con ellos para ver si existía la posibilidad de que ampliasen el centro en ese espacio que va a quedar libre, pero Mercadona nos ha dicho que ya no acometen ese tipo de infraestructuras. E incluso proponen otras alternativas. Si no, no lo pueden hacer aquí. Por lo que sea, que ahí hay muchos edificios. Han tirado los que peor están, pues que no le hagan ahí en Farnetros. Desde el equipo de gobierno ya están trabajando en soluciones. Se están estudiando ya distintas posibilidades. Una de ellas es buscar algún local o establecimiento cerca donde podamos llevar actividades que a día de hoy no se pueden desarrollar en ese centro por la falta de espacio para ver si conseguimos ampliar el volumen de actividades. Además reclaman que llevan más de año y medio sin director, algo que desde la Concejalía de Mayores confirman que ya disponen de uno que comenzará a desarrollar sus funciones a partir del mes de marzo. Ha pasado un mes y el puente de Juan de Austria continúa acordonado y sin fecha para las obras de reparación. El paso peatonal bajo el puente en la margen izquierda del Pisuerga continúa vallado por prevención ante el riesgo de caída de cascotes. Desde el ayuntamiento aseguran que ya se ha revisado la infraestructura y entienden que no hay riesgo inmediato. No son patologías graves. Son, bueno, pues evidentemente por la antigüedad y por la corrosión de los materiales pues han caído algunas de las placas de sujección. Se ha hecho una actuación desde el servicio de extinción de incendios para eliminar los riesgos. Vamos a hacer la reparación lo antes posible. Hoy tendré una reunión con los servicios técnicos para ver cómo lo podemos programar siempre teniendo en cuenta que, claro, tenemos unas programaciones anuales que si vamos sustituyendo unos proyectos por emergencia por otros pues dejamos sin hacer alguna otra de las actuaciones. La Diputación de Valladolid ha celebrado durante toda la mañana una sesión informativa dirigida a todos los alcaldes de la provincia en el espacio La Granja de la Capital. El objetivo, informarles de las diferentes líneas de actuación y programas que se desarrollan desde las cinco áreas de la institución provincial. Una jornada transversal a la que han acudido unos 120 alcaldes en un año en el que más de 70 se han estrenado en su primera legislatura. Todo ha cambiado mucho. Un reto que nos hemos puesto es el comprimir, el reducir, el juntar muchas convocatorias. La idea es facilitar o minimizar esa burocracia que desgraciadamente cada vez es mayor. Y hay temas muy importantes como todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Este año estamos hablando que se han convocado esos planes provinciales, algo tan importante, el plan V, y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, administración electrónica. Es una forma de afianzar todos nuestros proyectos y sobre todo de llevar hacia adelante las ideas que tenemos de futuro. Vamos a terminar con la música del concierto El sonido de la pasión de este fin de semana. Protagonizado por cinco bandas de cornetas y tambores de la comunidad y con todas las entradas vendidas, este evento tenía un fin benéfico. Lo recaudado se destinará a Caritas. Así terminamos nosotros, pero no se muevan porque unos segundos de publicidad y llega Eduardo Blanco con la información deportiva. Gracias. 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 Gracias.